19 horas con 10 salió el primer buzo. Este primer buzo ingresó alrededor de las 3 de la tarde, más menos, a hacer esta primera inspección. Luego se convocó precisamente a una reunión, una reunión de evaluación a la que asistió el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme. Hay poca información, poca información respecto de esta, esta labor de rescoldeo. El gobernador Miguel Ángel Riquelme, según informa su equipo de comunicación social, asistió a la reunión de evaluación de las labores de rescate a una semana del incidente en la mina de carbón. Se mantiene la coordinación con el gobierno de la República, así como la protección civil del gobierno federal, así como la Sedena de forma permanente. Esto lo explicó uno de los buzos que bajaron al pozo número 4, que aún se encuentra. Dice este buzo que aún se encontró con obstáculos para poder entrar a las galerías de la mina y se seguirán haciendo trabajos de bombeo para que puedan volver a ingresar. Es decir, van a volver a ingresar buzos para continuar con la búsqueda de los 10 mineros que se encuentran ahí atrapados dentro del agua y posteriormente proceder al rescate de ellos mismos.